Ahora está llevándose bien con su mamá y la mamá admitió que la trató muy mal cuando ella fue una niña, ¿verdad? Pero el problema, tiene una depresión fuerte, es una depresión bipolar, me han dicho, porque tiene un año de estar con un psiquiatra. Desde que vive con su actual, está temblando fuertísimo en este momento. ¡Hue puta! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Calma! 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 ¡Es un terremoto! ¡Wow! ¡Es un terremoto! ¡Wow! ¿Cómo les sirvió para construir ciudades? ¿Cómo les sirvió para entender cómo pasaba el tiempo y proyectar? Estamos sintiendo un fuerte temblor en este momento. Pedimos calma. Pedimos calma a todos ustedes. Como ustedes ven, estamos sintiendo en este momento el fuerte movimiento aquí en el primer piso del canal. Podría ser tal vez una réplica, Randall, del temblor fuerte que sentimos la vez pasada, pero que ya los científicos dijeron que no tiene nada que ver con el volcán. Así que les pedimos en este momento que mantengan la calma. Vamos a establecer contacto con nuestros corresponsales, a ver dónde se sintió más fuerte y en cualquier momento podremos tener más información para todos ustedes. Lo que les pedimos es, por favor, guarden la calma. Aquí estamos en el primer piso y se sintió bastante fuerte. Gracias. 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 Bien, continuamos con ustedes y lo que vamos a presentarles ahora son las imágenes que registraron las cámaras de seguridad del supermercado Totus de Atocongo, justamente en el momento en que se producía el terremoto de ayer. Hemos visto correr algunas personas y la forma en la que se balancean los anaqueles es impresionante. Se escucha además, hay un ruido ahí de fondo y ven ustedes como las góndolas, los objetos que estaban más altos comienzan a caer. Los anaqueles, como decía Rosa María, también se mueven, se balancean todos estos carteles. Las cosas comienzan a caer al piso y esta sensación de mecimiento que hemos tenido todos aquí, por lo menos en la zona de Lima, hemos sentido que nos mecían en el piso, ¿no? Como un movimiento ondulante, ¿no? Por momentos. Así es. Ahí tenemos a la gente saliendo, a veces no tan ordenadamente, pero sí, así es. Ahí tenemos a la gente saliendo, a veces no tan ordenadamente, pero sí, así es.